Hoy es 31 de diciembre, son... ¿qué hora es Loli? Las 11 y 10 más o menos Son 11 y 10 de la noche, estamos yendo vía San Pedro Nuestra idea es lograr rescatar los animales que se alejan de los ruidos de los estruendos, de la pilotecnia Son muchos, ya hemos cruzado bastantes, pero lamentablemente sin vida Vení, vení Bien, bien, ahí está, muy bien, adentro, 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 ahí está Muy bien cachorrón, muy bien cachorrón, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, bueno, muy bien, ya tenemos uno, listo, bueno, atrás, vamos con la negra, atrás Ahí está, muy bien, muy bien, no pasa nada, no pasa nada, ahí está, bueno, ya está ¿Trae la negra para adelante Loli? ¿Me voy para atrás? Sí, no, ¿trae la negra para adelante? Sí, negra Vamos negra, aquí para adelante Dale, vamos, vamos Bien Comunidad, tenemos que ir a dejar a este perro a salvo, así que vamos a cortar, más tarde vamos a seguir, ¿ok? ¿Dónde estás? A ver, pero, tené el teléfono Tiene flash, tiene flash Espera, no, tengo la luz de mi cámara Hola amor, hola Hola, qué momento, ¿eh? Mientras la mayoría en un derecho que nos pertenece estamos deseándonos y deseando una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, ellos estaban en la calle Y me parece que lo más importante de esto es que a veces nos preguntamos quiénes somos los argentinos Esto también somos todos los argentinos En muchas historias particulares que sirven a través de estos premios para resumir todo lo que hace y se hace todos los días Que no son parte de la vidriera cotidiana, pero que son almas que existen Y almas que se ocupan, en este caso de las mascotas, que no tienen forma de defenderse y que además quedan aturdidos y asustados Estábamos todos llorando cuando veíamos este video y estos generaron ellos dos Por eso los vamos a invitar a subir aquí al escenario para entregarles su premio y sobre todo agradecerles lo que hicieron ese día Pablo ¡Ah, está llorando! ¡Todos lloran! ¡Bienvenido! Felicitaciones Felicitaciones ¿Y la nena? ¿No vino la nena? No podía venir hoy Confundimos de día, pensábamos que era ayer y no podía venir No importa, el premio también es para ella Bueno, muchísimas gracias y me emocionó porque la verdad que hace un año que no lo veo al video Lo subimos el primero de enero y ha sido un año y es importante que sepamos que esta es una historia feliz en un día fatal Porque los animales sufren muchísimo de la pirotecnia, también las personas con autismo sufren la pirotecnia Los enfermos cardíacos también sufren la pirotecnia Por eso, si desde acá sirve el mensaje, y esto se subió realmente para poder concientizar a la gente Concientizar, eso es lo importante Y si de acá sirve el mensaje, no usen pirotecnia Realmente es terrible, es terrible Y miles de animales lo padecen Imagínense que solo en la provincia de Buenos Aires hay más de 6 millones de animales en situación de calle Y estos animales terminan en situación de calle porque se escapan de las casas Tengan en cuenta, por favor, ahora que vienen las fiestas De cerrar bien sus casas, de identificar a los animales Nosotros nos cruzamos con muchos animales que no tienen chapita Es importantísima la chapita porque de esa manera, bueno, uno no lo busca toda la vida Sabemos a quién pertene Exactamente Y nosotros nos hemos encontrado con animales que eran de casas Y no podíamos llamar a sus compañeros de vida Para decirles que, bueno, lamentablemente habían fallecido Muchísimas gracias Gracias a vos, Pablo Allí tu premio y el televisor, por supuesto